Ayer por la mañana cortaron la luz Ayer por la tarde cortaron el agua Ayer por la tarde cortaron la luz Ayer por la mañana cortaron el agua Gano tan poquito que ayayay Jesús Me estoy ayunando toda la semana Gano tan poquito que ayayay Jesús Me estoy ayunando toda la semana Que no me alcanza, que no y que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no y que no Con lo poquito que gano yo Un saludo para mi amigo Francisco Ayer San Mateo El domingo quise quemar a mi amor A mirar un cine de los de tercera El domingo quise quemar a mi amor A mirar un cine de los de tercera Como no tenía para entrar los dos Ella entró solita y yo espere afuera Como no tenía para entrar los dos Ella entró solita y yo espere afuera Que no me alcanza, que no y que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no y que no Con lo poquito que gano yo Ella alzó que le toquen bailar O le cumbió lo que caiga Y le duelen las camillas Vibra desde el pelo a la rodilla Y está en medio su meneo Él lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Ella sabe que todos sabemos Es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Porque cuando estoy con mi nera Es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa Mi corazón se me aborota Porque yo nací cumbiandero Para la cumbiandero Para la cumbia1 Para la cumbia1 Ahora viejas ya no revan Ya no crujen madera, venen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde guiaste dormitando la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Todo el mundo bailando, gozando El mar Era la piragua de Guillermo Cubillón Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillón Era la piragua con ella Me dan besito y bailando Y dos le doy mi amor Yo compuse esta cuchilla A la vinera Con la canta sabrosa Para mí que sea Nadie lo contesto Yo compuse esta cuchilla A la vinera Con la canta sabrosa Nadie lo contesto Con mucho amor Oye, oye, oye A gozar Esta cumbia la canta Todo mi pueblo y un concurso en la cumbia Con mucho amor pa' ponerte a gozar Un rincón de canto y pa' que te enamores De la cordón Esta cumbia la baila conmigo negra Porque sé que le gusta el vacilo Cuando bailo con ella me da un besito Y bailando juntitos le doy mi amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Yo compuse esta cumbia Con vacilo Con la canta sabrosa Para mi que se está mal Lo contento Con mucho amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Yo compuse esta cumbia Con vacilo Con la canta sabrosa Para mi que se está mal Lo contento Con mucho amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Yo compuse esta cumbia Con vacilo Con la canta sabrosa Con la canta sabrosa Para mi que se está mal Lo contento Con mucho amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Yo compuse esta cumbia Con vacilo Con la canta sabrosa Para mi negra Para mi negra Lo contento Con mucho amor Dice 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 Con la canta sabrosa Marifica Marquez Arquitada Y su grupo del mal Marquez Lo que por ahora Listos Pero esperamos verte muy pronto